Estamos volviendo como hace pocos meses después de un largo tiempo de no volver a juntarnos las organizaciones nucleadas en la FONAS. Digamos, hoy está reunido la FONAS Corriente. La FONAS es la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar. Así que es la federación que nos representa a nosotras las organizaciones de distintas provincias de todo el país. Y acá en Corriente hay 42 organizaciones federadas. Pero con mucho que no nos tuvimos raniendo, con toda esta falta de asistencia, por así decirlo, no de las instituciones, sino a no haber fondo y a no haber nada de proyecto, a pesar de que se sigue trabajando igual. Y bueno, hoy están participando acá 20 organizaciones. Estamos acá por ir pronto a inaugurar una delegación de la FONAS a nivel corriente en un espacio que nos dan acá en la CTA, donde podamos reunirnos, donde podamos invitarle a las instituciones a que se reúnan con nosotros. Hoy nos acompañaron los compañeros de la SAP, porque nosotros lo que queremos es, como FONAS y como SAP, y con todas las instituciones que quieran seguir sumándose, trabajando para el sector de la agricultura familiar, que de ahí también ellos nos acompañen a presentar proyectos, ya que hoy está todo cortado los proyectos, no tenemos nada para ofrecerle, asistirle al compañero en territorio.